Los Amigos de Perreo Zona de Perreo Intento Zona de Perreo Zona de Perreo Zona de Perreo Zona de Perreo Yo como ronda, pero tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros tratas de escaparte Pero no llegas y me cojo contra la pared Y me quedas en la cama Zona de perreo en el centro 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 Zona de perreo en el centro